Bueno, lo primero que debemos hacer es situarnos en el territorio donde se desarrolla tanto Rural Experimenta como nuestra farmacopea Santa Adriana. En este caso es la parroquia de Villanueva en el Consejo de Santo Adriano en Asturias. Un consejo en la montaña interior asturiana con sus aislamientos y su indosicracia propia. Presentaros a unas personas especiales la base de esta farmacopea. Ellas son Soledad, Luisa, Josefina, Francisco e Inés. Son las personas, nuestras transmisoras, las personas que nos van a indicar qué plantas y los usos de estas van a estar en nuestra farmacopea. Porque el objetivo del proyecto es el siguiente. Conocer los usos medicinales y culinarios de las plantas, los floritos, que es como lo denominan en Asturias, y la intención de visibilizar y recuperar los saberes de las mujeres que han sido las depositarias y custodias de esta memoria transmitida oralmente de generación en generación. Es un proyecto endobotánico y algo muy importante, que es replicable en otros territorios. Cada uno lo podemos replicar en nuestro propio territorio. ¿Pero qué es una farmacopea concretamente? Bueno, pues es un libro que describe las sustancias medicinales de uso común, el modo de prepararlas y combinarlas. En nuestro caso, las plantas serán las de Santa Adriana. El proceso lo dividimos en tres fases. En el primero, creamos el grupo de trabajo. Y aquí fue muy importante porque teníamos personas del propio territorio que nos ayudaron mucho a la hora de contactar con las transmisoras y conocer el territorio. Conocer el territorio, las transmisoras y la recopilación del material con el que íbamos a trabajar. Libros de plantas medicinales, un ordenador, software, una prensa para secar las plantas que luego recogeríamos, etc. En la siguiente fase, mantuvimos la conversación con nuestras transmisoras, que fue muy rica. Y de esa conversación sacamos la lista de las plantas que iban a formar la farmacopea. Y con la lista hicimos una salida a campo, donde las identificamos y recolectamos. Y en la última fase, el cocinado alquímico, una vez que ya teníamos recopilado toda esa información y material, nos pusimos a redactar, a diseñar y a maquetar lo que sería la farmacopea en sí, tanto digital como física. A mayores, con las plantas que recogimos, iniciamos el proceso de prensado para luego elaborar un herbario, que no tiene nada que ver con la farmacopea, pero es una herramienta muy útil para identificar todas esas plantas. Y bueno, este es el ejemplo del diseño que hicimos, sería el prototipado. Tenéis la fotografía de una de las plantas, que en este caso es el sabugo, un refrán en asturiano sobre el sabugo y luego la información, primero la que nos dio en este caso Soledad, la transmisora, información algo más científica y los remedios con esa planta. Y ya tendríamos la farmacopea. Quería terminar dando las gracias a Marta Álvarez, que fue la coordinadora y la que puso la primera semillita de esta farmacopea, a Medialab, a Cultura y Ciudadanía y a la buena gente de La Ponte, que nos acogieron en este territorio. Y que fue una experiencia, Rural Experimenta, fue una experiencia muy positiva para todos los que participamos. Esperemos que se hagan más ediciones y que en esas ediciones se tenga en cuenta algo que quedó súper patente. Y es que cuando hablamos de lo rural y trabajamos sobre lo rural, hay que hacerlo desde el territorio y con los que habitan el territorio. Muchas gracias. Fantástico.